Hola bebés, hoy estamos preparando una deliciosa tortilla frita, como pueden ver, miren, le apliqué un poquito de aceite ahí y son unas tortillas fritas, entonces dije, pues me voy a preparar un desayuno de hombre un desayuno pesado, porque voy a grabar un video y también quiero salir, entonces pues si quiero salir al centro, pero dije, pues tengo que comer mucho porque es que me da mucha hambre, así cuando comino demasiado entonces dije, no, hoy me voy a hacer un desayuno así de hombre, entonces voy a hacer huevitos y carne mientras que estas tortillas se van dorando y se van poniendo así crujientes ya casi, ya casi van a estar, entonces pues no vemos chicas